¿Sabías que la gripe española no se originó en España? A pesar de su nombre, esta devastadora pandemia de gripe que tuvo lugar entre 1918 y 1919 no tuvo su inicio en territorio español. El nombre se atribuye en parte a que España fue uno de los primeros países en informar públicamente sobre la enfermedad debido a su neutralidad en la Primera Guerra Mundial, mientras que otras naciones censuraban la información para mantener la moral de la población. Aunque su origen preciso aún se debate, se cree que la gripe española pudo haber comenzado en lugares como Estados Unidos, China o Francia antes de extenderse por todo el mundo.